Mario, finalizó con algunos incidentes la fecha 10 de la liga. Bueno, te decía así, buenas tardes Luciano, en la cancha independiente donde se registró el inquilino una doble jornada, a primera hora la Villa recibió al Dian Funes, donde ganó la visita 5-2, un partido tranquilo dentro de todo y seguidamente se enfrentaron independientes quien recibió Atlético, donde Atlético gana el partido, un partido que por los dichos de la gente que estuvo, fue un partido medianamente tranquilo, disputado, un partido con fricción como son todos los partidos de primera, pero que no tuvo una buena actuación del árbitro en partir de esa base, pero fíjate lo notable, 3 amarillas, un expulsado y cuando termina el partido a la hora de salir es donde se genera un tumulto y ahí es en donde intervienen personas vinculadas aparentemente a la conducción del club, eso está siendo investigado por parte de la policía, son los que reaccionaron de forma aireada contra el árbitro e inclusive llegaron a agredirlo. ¿Cómo fue la agresión física? Fue física, fue una agresión física, se recibió un golpe de puño, como consecuencia de ese golpe el árbitro de acuerdo al informe que da el médico policial, se le asignan 7 días de curación y 2 días de inhabilitación laboral, eso es lo que tuve en mi vista, lo que pude ver. Acá lo rescatable, lo que doy valor es agradecer y felicitar a la gente independiente, a los marciales independientes, a la gente común que fue a la cancha, que pagó una entrada, porque no se subió al tren de la locura, a esta... Trató de calmar un poco. No participó directamente, no participó, esto fue un conato de agresión que estuvo circunscrito a ciertas personas que están plenamente identificadas. Eso te iba a preguntar, no te pido nombres, pero ya se sabe quién fue la persona que... Sí, están perfectamente individualizadas, también individualizadas, las tiene individualizada la policía y nos está investigando para ver su vinculación con la estructura del club. ¿Se calcula que tiene una vinculación dirigencial con Independiente? Sí, ellos entienden de que sí, por lo que es dicho de la gente. Inclusive hoy ha llegado a la Liga un pedido de informe respecto de esas dos personas involucradas, donde se piden que le informemos si registran algún tipo de actuación como o integrantes del cuerpo técnico o dirigentes del club. No solo vamos a ir a los registros, de todos modos le vamos a pedir informe al club para que una vez que recibió todo este elemento le gale a la policía el informe que nos requiera. ¿Qué tipo de sanción podría caer sobre Independiente en caso de que se compruebe que golpeó fue un dirigente del club? Bueno, las sanciones son personales, Luciano, porque acá no hubo una acción colectiva, sino si pinta dos o tres personas nada más y va a ser desde luego el Tribunal de Disciplina quien va a determinar los alcances de las sanciones. El árbitro elaboró su informe junto con los asistentes, han tenido la oportunidad de hablar con el Presidente del Tribunal de Disciplina. O sea, se han hecho todos los pasos que se deben hacer para poder llegar a ver qué sanciones corresponden. Esta noche vamos a saber. ¿La sanción podría influir en el equipo o no? Exclusivamente con la persona. Me refiero a quita de puntos. No, 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 nada que ver. Esto es un hecho puntual, está circuncrito a la reacción que se cometió, a la infracción que se cometió. Y bueno, en CONATO no habrían intervenido jugadores, porque no conozco el contenido, potencialmente estoy hablando. Habrían individualizado a alguno tirando algún proyectil, pero no me consta porque no lo he leído el informe. Como eso es materia del Tribunal de Disciplina, para no invadir facultades que son exclusivas, trato de no involucrarme en eso, pero sí aportar los elementos que sean necesarios para poder lograr el establecimiento de todos estos eventos. Lo único que hacen es enlutar un poco el buen trabajo que venían haciendo. Fijate, Independiente venía segundo la tabla, bien posicionado. Entonces, una actuación... Si se hubiera generalizado esta agresión, o sea, hubiera intervenido más íncitos. Y hoy te diría que sí, la cancha está en peligro de ser suspendida y la sanción hubiera sido mayor, ¿no? Pero bueno, como te dije, la gente fue más criteriosa, se retiró del lugar y bueno, gracias a Dios, si bien hubo problemas, no pasó a mayores dentro de los problemas que se generaron. Gracias Mario por el tiempo. No, por nada, gracias a vos.